Respire, para que relaje un poco, relaje, relaje Ok, cerro los ojos ahí Tranquila, ok No, tranquila, si vas ahora, ahora mentalmente, pero no quiero caer en la boca, ok Porque me pueden confundir Ok, usted mire allá No, no haga así, usted mire En enseñanza Práctica Práctica, ok Una pedaña que tiene que ir a aprender con su abierto Ok Ok Nombre de Jesucristo Demonio, ¿qué pasa en esta mujer, demonio? Obvio, todas las cosas, ahora, ¿no? Tú sabes que tú no eres personal, demonio ¿Ok? Como tú has escuchado Esta mujer ha tenido mucho trauma Ha pasado mucha vida, muchas cosas en esta mujer Tú sabes Que estás ahí Te estás ahí porque has querido estar en esta mujer Algo pasó que estás en esta mujer tú De hecho, tú sabes que te vienes a robar, me estás a destruir Ese es el trabajo de ustedes Ese es el trabajo de ustedes De hecho, muchas cosas que usted no está haciendo Que está basándole Tú lo estás haciendo Tú lo estás haciendo Ese es el trabajo de ustedes Tú sabes que el trabajo de Dios se acabó con esta mujer, ¿no? Tú sabes que se acabó Lo sabes, ¿no? Tú sabes que se acabó Sí ¿Qué pasa en esta mujer, demonio? ¿Qué pasa en esta mujer? ¿Cómo entras? Tú sabes por qué Dios la trajo aquí, ¿no? ¿Tú sabes que te muere pertenencia a Jesucristo? Sí Totalmente a Jesús de Nazaret, un Señor Sí ¿Por qué? Jesús ¿Por qué estás sin esta mujer? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué estás sin esta mujer tú? O sea, no No, no es mujer O sea, tú esta mujer, tú ¿Qué le estás haciendo? ¿De qué tú eres culpable? No, pero de Jesús, dilo ¿De qué eres culpable tú, esta mujer? La quiero destruir La quiero destruir La quiero destruir Pero no me dejan Está clavada con la sangre de Jesucristo La gente teme a Jehová de los ejércitos Y me ha prohibido Que no la vuelva a tocar Y así lo tengo que hacer Porque Jehová me lo está ordenando El Aba Padre El Aba Padre ¿Qué has intentado tú hacerle a esta mujer? Todo Todo ¿Qué es todo? La rechacé desde que estaba adentro De su mamá La he rechazado O sea, tú estás ahí prácticamente Toda la vida en esta mujer, ¿no? Toda la vida Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué no sé? ¿Confusión? Confusión No sé nada de esta mujer ¿Tú estamos a afectar a la finanza? ¿A mí la finanza está? ¿Cómo de la finanza? Sí No tiene nada Nada No tiene nada No tiene nada Pero tiene a Dios Se agarró fuerte de Dios Sí, eso lo sé yo Sí, eso lo sé yo ¿Qué tú? ¿Qué? ¿Ahí estamos a la deben dinero? ¿Ahí estamos a la deben dinero? Sí ¿Tú has hecho ¿Tú has hecho que no le paguen? Sí ¿Tú tienes dimulina en la persona esa? ¿Le has colocado dimulina tú a la persona esa para que no le paguen? Ok ¿Vas a reparar el daño que tú no le has hecho? ¿Ok? ¿Puedo en todo su lugar en nombre de Jesús? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Si es de enfermedad También se lo vas a poner en todo su lugar en el nombre de Jesús No soy libre No soy libre Gracias a ver Jesús No soy libre Libre ¿Eres confusión? No ¿Quién eres ahora? ¿Quién eres ahora? ¿Engaño? ¿Eres engaño? La verdad es que ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No sé Pero no sé ¿Cómo fusión? Ok El tiempo de tomar se acabó ¿Ok? Recuerda esto De tomar todo ¿Ok? Recuerda todo tu demonio De ahí todos ¿Ok? Te expulso en el nombre de Jesús Para siempre tomar Calibra ¿Recuerda ahí? Miedo Ok Recuerda miedo Miedo ¿Está bien contigo miedo? ¿Ok? Ansiedad Ok Todos ¿Ok? Todos ¿Ok? El nombre de Jesús Te va a tomar para siempre Calibra ahora Fuera confusión Fuera confusión Fuera confusión Miedo fuera Para siempre Te envío Te envío el nombre de Jesús Fuera Esta mujer Te envío para dentro del abismo Este hombre pertenece a Jesucristo Este hombre sido perdonada Este hombre queda libre ahora Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Sin hacer ningún espectáculo Te va a tomar para siempre Sin hacer ningún espectáculo Te va a dar No 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 De su palabra Incluido Estamos en toda la brujería Que hicimos Estamos en la brujería Cancelo en el nombre de Jesús Todas las brujerías Todas las cancelan En el nombre de Jesús Calibra ahora Fuera de todo Cancelo Todos los conjuros Todos los rezos Todas las palabras Malicción Están hicimos Con comida Bebidas Todos los cancelan En el nombre de Jesús Calibra ahora Fuera demonios Para siempre Fuera Para siempre Rechazo Fuera miedo Fracaso Fuera Para siempre Para siempre Para siempre Que nombre de Jesús Calibra ahora Para siempre Te arranco De raíz De ahí De su garganta De su cuello De su estómago Para siempre Calibra ahora Para siempre Esta mujer Fue justificada Por la sangre De Jesús Calibra ahora Fuera para siempre Fuera para siempre Totalmente Totalmente Rechazo Muerte Todo Destrucción Todo Fuera ahí Para siempre Para siempre El nombre de Jesús Calibra ahora Para siempre Fuera Se acabó El traúce se acabó El traúce se acabó El traúce se acabó El traúce se acabó El calibra ahora Libre 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 Busca más orden a esta mujer Ni su casa Ni su casa Ni sus hijos Nada Jesús la justificó Esta mujer Calibra ahora En nombre de Jesús Para siempre Para siempre Sin hacer un espectáculo Sin hacer un espectáculo En nombre de Jesús Está de todo Está en toda la brujería Está en esta mujer Todo el mundo De fracaso De soledad Tristeza Está en su reino En su reino Sale el pánico Pánico Sal pánico Pánico Sal pánico Pánico Fuera Todos Sale el pánico Nervio No protege Su calibra Ahora Todos 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 Entonces maldición Esta mujer Es una mujer culpable Ya Jesús la quitó La que estamos En la que Jesús la quitó Todos Maldición En generación Todos El parte de papá La mamá Sale en toda esta mujer Esta mujer Es una mujer culpable De nada Esta mujer tiene que sufrir Tiene que pagar Jesús pagó por ella Jesús la justificó Esta es hija de Dios Libre El amor calibre Fuera de todos 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 No sé Cancelo el nombre de Jesucristo Conjuros Brujerías Conjuro Que se va a muñeco Foto Pende a vestir Nombre de ella Comida Bebida Todo lo que hace El nombre de Jesucristo Me calibró Fuera Todos Incluido confusión Engaño Fuera Fuera engaño Todos 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 Se acabó Estamos en el tormento Estamos en el calor Libre ahora Libre Estamos en el calor Libre ahora No se cae ni un solo Dime no en esta mujer Ni uno solo Ni uno solo Ni uno solo Fuera de eso Todos 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 También sale su soledad Sufrimiento Todos Sale en el caso Con todo su reino Sale con todo su reino Nombre de Jesús Sale con todo su reino Amén También sale cansancio Así es Suelten la espalda Suelten la espalda Suéltala Suéltala Sueltenla Suéltala Suéltenla Suéltala fuera fuera dolor dolor se acabó dolor estamos mucho mucho dolor pero mucho estamos ya perdonó y también perdonó el que te da y no sé que hay uno solo en esta mujer no puede casi no sólo no sé que ni sólo en esta mujer ahí no sólo y nosotros porque en esta mujer aún te quieran que haces con esta mujer usted sabe que no se puede usted no se ve la palabra de dios estamos en pretencia a jesucristo jesús la perdonó que también perdonó así que está pasando ahí para siempre fuera 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 va a ir todos todos miedo miedo todos todos son todos son arrancados de raíz hay desarraigados en el nombre de jesús son todos son todos ustedes han escuchado la predica de todo el día hoy ustedes saben que es la verdad la verdad es ser libre estamos con la verdad ya se acabó todo el fracaso esta mujer sale el fracaso sale la destrucción estamos para siempre todos para siempre todos 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 los buenos del corazón estamos salen de ahí salen, salen de aquí el corazón tachicardia depresión ansiedad suéltanla 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 todos suéltanla 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 Libre. No se caen en un solo. Ni un solo. Te viene para allá. Todos. Son todos. Son todos. Rápido. Rápido. Suelta la espalda. Suelta la espalda. Suelta la espalda. Para siempre. Los arrancos en el nombre de Jesús. No se va y nunca vuelvan a esta mujer. Esta marción perdonada. Se acabó. El trabajo de esta mujer se acabó. Vuelve la espalda. Saca todo ella. Todo. Está en su mente en el nombre de Jesús. Suelta la espalda. Está en esa enfermedad. Está en esa enfermedad. Para siempre. De bueno. Recuerda a toda esta mujer. No de nada esta hija de Dios. Y sana. Y sana. ¿Qué? Sagan de ella. Sagan de ella. Queda linda y sana. En el nombre de Jesús mi Señor. Suelta la espalda. 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 A ese muñeco. Le corto las ataduras. Le corto las ataduras. En el nombre de Jesús. Le corto la cuerda. En el nombre de Jesús. Le corto los conjuros que hicieron. En el nombre de Jesús. Dios santo de Dios. Llena a estas mujeres. Llena a tu mujer. Hago tu paz. Y si encuentras algo para que tu sabes que hacer Señor. Tú la hay que libera. Te corto el libro a tu nombre y gloria Señor. Llena a tu tu paz y tu amor Señor. Que tu lo que toque tu amor que sea tu bendecido y prosperado Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús mi Rey. La bendigo en tu nombre Señor mi Rey. El amor que alegre en tu nombre Jesús Cristo. ¿Qué más? Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Gloria a Dios. Ma'am. Oh, mi Dios. El Señor bendijo su esfuerzo. Y su sacrificio. Venir tan temprano. Ma'am. Gloria a Dios. Ma'am. Oh, mi Dios. Muchos de usted. Vieramos. No, en realidad. No, en realidad. Ah, Señor. Y gracias a Jesús por ver andarnos. Gracias, Señor. Gracias. la nueva ley la bendecida gloria a Dios y este casero y las mujeres que están están así ¿cómo dijo? pero no el día están así o ustedes están así entonces estamos con el poder el nombre de Jesús entonces es importante esto es ámbito sin embargo como a veces la mañana he sido un ministro nomás por semana tengo más cosas y es lo que ustedes vieran el asunto es teoría y práctica de algún tiempo ¿cómo se encuentra hermana? ¿cómo se encuentra? digamos más alto me siento feliz me siento feliz me siento feliz porque han sido dos meses hermano usted sabe mes un mes de persecución al enemigo me casé con un hombre que no era de Dios por no tener al Espíritu Santo y después de que a los dos años de estar separada vinieron unos ataques porque el hombre de de hermana Garza sabe y le hablé y le dije yo que estaba recibiendo unos ataques como 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 que me quería caer como y la hermana Garza oró por mí y todo este tiempo ha estado el Señor ministrando el Espíritu Santo le doy la gloria al Señor porque Él no me ha dejado me gloria a Dios y Él me trajo aquí y yo no que Él conoce mi corazón y el corazón de Dios tiene que estar limpio hermanas tiene que estar limpio hay que dejar mi corazón yo creí y mi ser yo le decía al Señor yo sé que soy buena me ha tocado vivir cosas feas pero más sin embargo me agarré y seguí caminando y otro fracaso más pero el Señor me dijo Dios dice que todo broma bien para poder quedar libre y le doy la honra y la gloria a Dios porque Dios quiere el corazón limpio que el Espíritu Santo me dice y hoy este mes lo miro como Victoria yo le dije al Señor yo me llamo Victoria yo no me llamo Alain Amén 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 que Dios sabe que Dios sabe que Dios no me aparte y fíjame entre ellos tengo en mi mi corazón tengo su amor y yo le dije al Señor úsame yo no sé yo le decía como como voy a poder sacar esos demonios y yo los he vivido los solí los sentí los era una cosa horrible todo el mes pasado y este mes ha sido de victoria y yo les les digo que Dios es real Dios no es mentira Amén 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 cuando haces un ministrado cuenta la gente usted que sentía que pasaba empecé a sentir siempre que me hormigaba todo aquí todo y sentía una se me secó la la garganta pero la mente le decía Padre Padre ayúdame ayúdame tú has sido mi socorro el Señor el Señor me ha dado específicos eh textos y yo oía dentro de mí y me decía tiene que suceder así para que salga todo y yo sé que es Él y yo usted Dios lo mandó hermano Dios lo mandó y yo solamente le puedo decir gracias gracias a Dios porque yo creí que que ese espíritu de ese hombre me iba a seguir y yo digo Dios Señor yo te doy todo mi corazón un espíritu malo un espíritu perverso pero Dios me ama Dios nos ama y no sé qué nada cuánto Dios nos ama Dios nos ama amén amén ahora aquí hay un demonio de confusión ahí que confundido ok gracias hay que también tanto adentro de las cosas porque ustedes aprendan también compren un libro y también los videos que tengo yo aprendiendo porque tienen salen engañadores de confusión el que sea pero si no está bien parado lo que cree que Dios hablando de esas cosas es un espíritu como se puede como se encuentra me siento en paz una cosa de aquí de mi cuello de mí si el espíritu santo me ha estado ministrando y él me dijo yo te voy a dar mi espíritu santo pero necesito sacar todo porque sentía había quedado que me temblaba el cuerpo yo le decía al señor porque el señor anoche hermano si se lo digo para el testimonio anoche estuve hasta la una y media por este encuentro yo quería que amaneciera yo le decía y tuve ese miedo en la noche y yo le decía a don padre y el señor me daba el versículo que el mismo el mismo espíritu de él daba testimonio a mi espíritu que yo era hija que yo soy hija de Dios ese espíritu entraba como como una duda como un espíritu y yo digo señor y me decía yo no te he dado el espíritu de de temor para estar esclava otra vez a él te he dado el espíritu del haba padre yo me he placido en darte ese espíritu y toda la noche mi espíritu porque estas noches anteriores yo toda mi vida yo le contaba a mi hermana cuando me venía a traer yo le decía te acuerdas que yo siempre soñaba como que una o algo me aplastaba algo me aplastaba y el espíritu santo me dijo que yo había sido rechazada por mi mamá mi mamá me dejó a los siete años y yo regresé a Estados Unidos a buscarla ya de diecinueve años mi mamá no me dejó con mi hermana mi hermana ha sido mi mamá y yo quisiera si Dios está en su plan que Lilian pudiera pero yo no sé Dios él sabe quien tiene necesidad pero ahí le doy la gloria al Señor y yo no sé si esa cosa que sea el Señor que se glorifique cuando usted lo ponga porque esto es real esto es real Dios está vivo Dios está vivo y está vivo y nosotros por nuestra iniquidad por nuestra la iniquidad del diablo esa fue la iniquidad que Dios lo derrotó de los ciegos y lo tiró y me decía el Señor está vencido y no tiene poder y este mes ha sido de victoria este mes ha sido de victoria pero la gloria al Señor aleluya pues nos encontramos a sábado abril 25 de 2015 estamos acá en Club Texas Club Texas Club Texas Club Texas el TESA aquí en campaña que la hermana no trajo acá así que bueno gloria a Cristo nada superado ok el Señor gracias hermana luego la veo ok el Señor ahí